Hoy la calle opina sobre la proximidad entre el fin de las navidades y el próximo carnaval. Bueno, creo que sí, que es muy apresurada una cosa con la otra, pero creo que es una forma de acelerar el año y que se te pase volando. La verdad es que sí, que me parece muy muy rápido, la verdad. Yo también hoy, escuchando la radio, pues que era el 28, 29 de enero empezaba todo y era como... ¿Una semana ya hay presentaciones? Bueno, imagínate, me parece un poco precipitada, pero bueno. Yo creo que es como todo muy rápido, ¿verdad? Sí. No, al final no disfrutamos nada, es como todo muy deprisa. No, yo lo veo bien, para los carnavales también hay que estar, igual que para las navidades, hay que estar ahí. ¿Te gusta disfrutarlo? Sí, 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 hay que estar ahí y disfrutarlo. Y Semana Santa vendrá verano, pero sí, es así. Y vivimos en Canarias, lo disfrutamos, el carnaval lo disfrutamos mal. Habrá que ponerse la peluca, ¿no? Habrá, ¿no? Gracias.